Toda crisis es siempre una oportunidad y el PRD así lo ha tomado, ya que ante los resultados del pasado primero de julio se ha planteado la posibilidad de modificar el nombre y sus siglas para dar paso a una reconstrucción desde lo más profundo, empezando por sus integrantes, pues deberán quedarse solo aquellos que estén totalmente comprometidos con las causas sociales y colectivas, por encima de los intereses personales o de un grupo, afirmó Jorge Aguilar, presidente del PRD. Más allá de un nombre, reiteró, lo que importa es el proyecto y las acciones como partido. El PRD ha defendido en favor de los ciudadanos, especialmente de los grupos marginados, así como de las causas progresistas que se han traducido cada vez más en el ejército pleno de los derechos de hombres y mujeres por igual. Si bien los resultados no fueron los deseados, también hubo grandes victorias, no solo en Quintana Roo, sino a nivel nacional, donde el PRD con candidatos propios ganó alcaldías, diputaciones federales y senadurías. Insistió que los ciudadanos hablaron en las urnas y el hecho de no resultar favorecidos como esperaban los obliga a hacer un análisis profundo de lo que se hizo o dejó de hacer en el partido.